Estamos a través del canal de Radio Mariana de Si Vamos. Así es, estaba hablando con un chico de España, que estaba hablando directo con Karen, y dice, es de Andalucía, así que saludos al chico de Andalucía. Bueno, y hoy, ¿a quién tienes? También tengo a Irene en Turquía. Ah, que no sé también. Irene, Irene Ursu. Que te escuchan la radio, ¿verdad? Sí, Irene, Irene Ursu. Son fieles a ellos. En Turquía, ¿sí? Muy bien. Sí, en Finlandia y en Islandia. Ahí nos ven siempre, nos escuchan, perdón. A cuatro cuadras, eso está sonando. Nia Gris, ¿qué tal? Bienvenida. Vamos a abrirle el micrófono porque va también al aire aquí en la radio. ¿Qué tal? Así es, para poner cuestión de copyright, voy a quitar la canción de Cuatro Cuadras. Bien, gracias, muy bien. ¿Cómo ves a Nia Gris? ¿La ves contenta? La veo contentísima. Mucha vibra de paz, mucha vibra de coso. Usted en la zona del Espino, hay un rancho, rancho del cual nos quiere hablar. ¿Rancho La Coquera? Sí. Rancho La Coquera. Rancho Las Brasas. Sí. Rancho La Coquera. En Rancho La Coquera. Explíquenos más o menos por dónde estamos ubicados ahí. Este, estamos ubicados a mano izquierda, llegando a la tienda Rodríguez. Sí. Y de ahí agarra mano izquierda seis cuadras. ¿Seis cuadras? No es a cuatro cuadras. No, seis cuadras. A cuatro cuadras. A seis cuadras sería. Después de tres túmulos. Sí. ¿Sí? Lueguito se va a ver el rótulo de las Brasasas Grill Rancho La Coquera. Allí está, al fondo. Estamos ubicados al fondo del manglar. Del manglar. Del manglar. Este, y le estamos ofreciendo piscina. Eso le iba a preguntar, ¿qué ofrece Brasas Grill? Eh, comida a la brasa. Este, como. Y literal Marvin, ¿la hacen así en cocina de brasa? Sí, en cocina de brasa. En las brasas del carbón que sale. Las llamas. Las llamas. Y también le freímos el pescadito en fuego. De leña. Muy delicioso. No quiero ir. Sí. Y asalto. Callate, que al final le cuenta la sorpresa. Sí. Y le ofrecemos en carnes, este, pollo asado. Este, carne de cerdo. Muy deliciosa. Puro lobito. Sí, hay sopitas también. Hay sopitas también. Sí. Sí, de marisco. Y estás hablando con la cocinera, Marvin. Y está hablando con la cocinera y la dueña. Sí. La propietaria. Sí. Nos alegra mucho poder contar con, 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 con. Una vibra de paz. Griselda. Una vibra de alegría. No sé por qué, cuando la veo me acordé de. ¿De quién te acuerdas? De Tomás. 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 Tomás Reino. Ajá. Ah, de veras. Sí, de, de, con el entusiasmo. Ah, sí. O de, o de Rina. ¿De quién te acordaste? Pues, yo me acuerdo de, de alguien, pero no me acuerdo de qué. Pero sí me acuerdo de alguien, así alegre. Ajá. Sí, una vibra positiva, ¿no? Nos alegra mucho. En Brazas Gris invitamos a, a visitarle. A ir a disfrutar de platillos exquisitos como hechos en casa. Imagínense la carradilla, el pollo asadito, ¿verdad? No sé si hay sopita de gallina india, pero sí hay mariscada, me imagino. Sí, ahorita apenas tenemos ocho días de ver abierto. Ajá. Entonces lo llevamos poco a poco, pero sí vamos a tener la gallinita india, todas las delicias de que sean en asados, en sopas, en calditos muy deliciosos. Les ofrecemos también corrido de lancha para, en carril, porque a mar lleno el estero puede ir hasta la Bocana, y se puede pasar el mar para el Marón, es el mismo carril que tiene entrada y salida las aguas para llenar el manglar, y le damos paseo en lancha. ¿En cuanto a las bebidas? A las bebidas, ahí están, heladitas de toda, como corona, pilsen es lo más tradicional. Las bebidas nacionales sí están. Y tenemos agüita de coco, del mero coquito de la finca que tenemos. Miren que esa agua de coco es diferente, ¿eh? Sí, y es de, y es de los cocos ahí que están. Bueno, entonces, hágala invitando. Tenemos limonaditas también, del puro limón que cosechamos ahí. Tratar de que te explique, es que no podemos con palabras. Sí, es que cuesta, con palabras. Con palabras de escribir, a mí me ha costado, pero sí, veas qué bonito es, de verdad, que está bien bonito, ya. Sí, me imagino, yo con solo escucharle hablar, y qué es lo que ofrece, ya quiero ir. Ya quiero, ya quiero ir yo a probar un, ¿cómo se llama? Pescadito frito ahí con arroz, ensalada, y una bebidita ahí bien fría, bien heladita. Hágala usted para que la gente pueda llegar a Brazos Grill en Rancho La Coquera, ¿verdad? Y muchas gracias por, por la invitación que me, los están haciendo, la propaganda como dice, y que Dios los bendiga. Y no, y la, la, la sorpresa al final es que estamos invitados, nosotros vamos a ir con el blog de Radio Variedades. Ay, eso le iba a decir, ya le dije que están invitados. Sí. Están invitados, y le vamos a dar un recorridito en lancha, en familia, o a mí. Y ya, y ya, y ya los esperamos. No sé si es que estaba emocionada, pero me dijo que iba a ser cortesía de la casa. Correcto, cortesía de la casa, porque aquí me estoy comprometiendo. No, y también, acuérdese que tenemos el canal de YouTube, y la gente va a conocerle a usted a través de nuestro canal de YouTube, Radio Variedades 94.1, y nos alegra mucho que usted, yo no dudo, que va a estar bien sazonada, toda esa comida. Claro, muy delicioso. Y pues el tour que está invitando, ¿verdad? Porque ese tour ha de estar bien bonito. Sí. Lo bonito es que hoy está totalmente seguro el espino. Seguro, sí, está muy bonito el espino. Se le hace invitaciones al público, y gracias, y muy lindo, muy bonito programa que tienen. Los felicito. Gracias. Y su esposa muy encantadora. Amables. Igual, igual. Gracias. Las vibras son iguales. Muchas gracias. Eso está bueno tenerlos vibras. Muchas gracias, doña Griselda. Bueno, felicidades. Bueno, gracias. Y con doña Griselda, que nos ha invitado al Rancho La Coquera, y recuerde también visitar Brazos Gris y el tourcle. Que llevan por todo el estado. Y poco a poco, a través de la radio, vamos a ir explicándole. A través de la radio, sí. Pero también nuestro canal de YouTube, Radio Variedades, para que usted pueda entrar. Saludos.